Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Crónicas Subterráneas. Soy José Manuel Gotz y estoy encantado de que estés ahí escuchando. Hoy es 4 de enero del 2015 según el calendario oficial occidental impuesto y se supone que el siguiente podcast tendría que haber sido el de ayer, pero no pude. Así que a partir de ahora voy a finalizar los podcasts diciendo hasta el próximo podcast y no hasta mañana. Pero antes de nada vamos a escuchar un mensaje de nuestro patrocinador. Y mira por ti mismo lo que te estoy diciendo. Ahora tienes ya la posibilidad de protegerte con oro. Y además, si lo deseas, puedes ser afiliado y aprovecharte de las comisiones que da Caratbars por recomendarlo. Comisiones que pueden ser importantes y llevarte a conseguir tu libertad financiera. No lo dudes un instante. Entra ahora mismo en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org y descubre cómo protegerte del colapso económico que tenemos encima. www.oroparatodos.org El oro por fin al alcance de todos los bolsillos Bueno, ese la ha quedado así, pero ha sido el primer intento de mensaje patrocinado y ha sido curioso como lo he montado, quizás algún día lo explicaré. Pero bien, en este podcast tal como prometí, vamos a hablar sobre Podemos. Podemos, el caballo de Troya. Porque ya hice un vídeo sobre el tema este, de que mi intuición, viendo cómo estaba todo, cómo funcionan las cosas realmente y cómo estaba actuando este partido, mi intuición, ya lo dije en un vídeo que me da que es como disidencia controlada. Pero es que pasando los días y las semanas, viendo las noticias de todo tipo, desde gente de adentro hasta gente de fuera, y tengo que decir que, por supuesto, yo no he ido a ninguna asamblea. Aquí, por ejemplo, en Shamboy se han hecho varias y no he ido a ninguna. Así que quiero decir que estoy explicando las cosas de cómo lo veo desde afuera, tomando los datos desde gente que está adentro y gente que está afuera, pero no he querido yo ir a las asambleas para intentar verlo desde fuera, ¿no? Bueno, pues lo que yo estoy viendo es, y cada día se me confirma más, que es disidencia controlada. Para mí, Podemos es un caballo de Troya que nos han metido a la población, digamos, que, o quizás a mí no, ¿no? Pero quiero decir que a la población que pretende que haya algún cambio. Y lo lamento mucho, pero Podemos no es absolutamente ningún cambio. Hay muchas razones por las que los digo, por las que digo esto. Una razón, por ejemplo, es la defensa de Podemos de la Unión Europea. Porque he estado leyendo que lo que quieren hacer es cambiar las instituciones europeas desde dentro. Y lo siento, igual que intentar cambiar las instituciones españolas desde dentro o de cualquier parte, desde dentro, lo siento, desde dentro no se pueden cambiar absolutamente. El sistema está hecho de tal forma que... Es como... A ver si puedo explicarme bien. Está hecho de tal forma que fagocita a todo aquel elemento. Es como una espiral que te empuja siempre hacia el mismo punto. Está muy bien diseñada, tenemos que admitir esto. Este tipo de sistema está muy bien diseñado para mantenerse a sí mismo. Y Podemos sencillamente... Es una parte más del propio sistema. He estado leyendo en diferentes partes y parece ser que, por ejemplo, las supuestas elecciones internas de Podemos han tenido problemas con el censo. Han votado más gente de la que supuestamente tenían en el censo. Prácticamente en todas partes han ganado las listas oficialistas de Pablo Iglesias. Qué curioso, ¿no? Esto nos... Es como si vuelven a... Están creando como badones, ¿no? Como en el PSOE, ¿no? Que dicen que tienen badones y está todo dividido feudalmente. Pues parece ser que Podemos está haciendo exactamente lo mismo. Vi aquí, por ejemplo, en una de las asambleas que traían a una candidata o a alguien que ya tenía renombre y está funcionando, al final acaba funcionando como los partidos políticos tradicionales. Porque ya digo, desde dentro del propio sistema es que no pueden hacer, no se puede hacer otra cosa. Pero es que igualmente, aunque llegaran al poder, lo lamento, no cambiaría realmente ningún cambio. Es más, el hecho de que, por ejemplo, esto lo he visto, ¿latas de Coca-Cola de Podemos o esto es un fake? El propio... Los propios sistemas... Los bancos a través de la sexta que están dándole tanto bombo y platillo a Podemos. Y luego, este juego de, por ejemplo, el PP y el PSOE que sacan las guerras... Las garras, perdón, ante Podemos. Es que yo lo veo clarísimo. Esto me suena realmente a un caballo de Troya. Están utilizándolo. Es como el PSOE en 1982, que prometía tanto anti-OTAN, anti-Unión Europea y estas cosas. O en aquella época no era Unión Europea, sino Comunidad Económica Europea. Y luego votaron que sí a la OTAN y todo esto. Y si intentara haber un cambio de verdad que no estuviera manipulado y seguido por la ética de siempre, llegarían los aviones y bombardearían la Moncloa, igual que bombardearon el Palacio de la Moneda en Chile, el 11 de septiembre de 1973. Es decir, que hay que ser demasiado ciego, y con perdón para los ciegos, para no darse cuenta de estas cosas. Además, la gente que está en la cúpula, en la cúpula de Podemos, son gente de... A ver, de la élite, o sea, de la élite de bienestante. No tienen nada que ver con lo que supuestamente predican. El Pablo Iglesias, por ejemplo, sacó su sueldo del pasado año 70.000 euros. ¿Quién gana 70.000 euros entre sus supuestos... La población supuestamente que defienden? Quizás no defienden a esa población de clase baja, ¿no? Seguramente lo único que defienden es a ellos mismos, ¿no? Su población de clase media. Porque estaba aquí... A ver, tengo delante de mí los datos. Y esta gente viene, proviene del orden universitario. Provienen de... Que no digo que eso sea malo, ¿no? Pero cuando todo proviene del mismo círculo. Círculos de Podemos, ¿no? Y prácticamente no dejan entrar en la cúpula, ¿no? Porque también, cúpulas, acaban funcionando como un sistema epidemidal. Pues, por ejemplo, aquí hay fundadores de Izquierda Unida. Hay licenciados que, por ejemplo, uno de los... Aquí en Barcelona, un tal Marberto Meo, parece ser que su padre es el presidente de la Udo Liga. En Sevilla hay una tal Begoña Gutiérrez, funcionaria, que participó en Frente Cívico del Julián Guita. Y precisamente el Julián Guita ahora está refunfuñando con lo de Podemos. Porque le están quitando supuestamente su ámbito, ¿no? De la izquierda que llaman. Que otra cosa muy curiosa. Porque si Podemos dice, venir del 15M. El 15M se supone que no tenía que ser de izquierdas. No era apolítico, sino apartidista. Pero esto parece ser que aquí, en las Españas, nunca se entiende. Por ejemplo, en Las Palmas, un exmilitante del PSOE, empleado de una caja de ahorros, un tal Miguel Montedo. Vale, licenciados. O sea, yo estoy a favor de que haya gente de todo tipo. Pero lo que ocurre siempre es que es esta idea de que tienen que ser licenciados, tienen que ser universitarios. No, si hubiera una democracia de verdad, el poder lo podría adquirir una jovencita panadera. Y no tengo nada ni a favor ni en contra de los panaderos. Te quiero decir, una persona de cualquier tipo y condición, en una democracia, en un gobierno del pueblo, lo que se gobernarían, digamos, los que manejarían la administración del bien común, más que gobernar, tendría que ser cualquier persona, sin importar su sexo, incluso edad. Tampoco tendría que, habría que discriminar tampoco a la gente por tener mucha o poca edad. No tendría que haber ni mayoría de edad ni minoría de edad. Y aunque parezca así muy extraño, en una democracia tendría que ser una cosa así. Luego, el hecho de que se presentan en las elecciones municipales, se van a presentar con confluencia y ese tipo de cosas, que salga tanto en la sexta, en la televisión. Y hace poco que vino aquí a Barcelona a dar un discurso ante las masas. Es que el Pablo Iglesias padece un flautista de Hamelin, el nuevo flautista de Hamelin para llevarnos en este nuevo reinado de Felipe VI, VII, no sé, bueno, creo que es VI, ¿no? El monarca de ahora. Ya la verdad es que le he perdido la cuenta a los Felipes. Pero es lo que ahora mismo me está apareciendo y lo que todo me indica de que esto es sencillamente una operación de limpieza de cada, limpieza del rostro del propio sistema. Así que esta es mi opinión, por supuesto. Y cada cual tiene que hacerse su opinión según los datos, que vaya a encontrarlos, lo que vea que es real, lo que vea que no es real. Pero a mí es que todos, todos, todos los datos, la petición, sus propias acciones, tal como funcionan las asambleas que estoy viendo, ya digo, por gente que conozco y que lo explica en sus blogs, tal como están ocurriendo las cosas y el entorno en el que estamos, si Diza en Grecia, el Frente Nacional en Francia, el Partido de la Independencia del Reino Unido, en el Reino Unido, aquí podemos, tal como está todo, es que esto sencillamente parece una operación de limpieza de cada, es un caballo de Troya para situar el cambio generacional de la propia élite en los mismos sitios. Y no me parece más que otra cosa. Así que, bueno, esta es mi reflexión sobre Podemos. Yo continúo viendo a la expectativa, atentos a lo que está ocurriendo aquí en las Españas y en el resto de Europa, porque siempre hay que mirar las cosas como que aquí las Españas solo es una pieza del puzzle. Un puzzle que es la Unión Europea que se está desmodonando. Un puzzle que el eudo es posible que tenga, bueno, ya no es posible, es que el eudo tiene ya los días contados. Un puzzle que aparentemente está cayendo todo para hacer resurgir algo que no es más ni menos que lo mismo de antes, pero con rostros diferentes. Y esta es la reflexión que de hoy en este podcast del día 4 de enero del 2015. Soy José Manuel Gotts para Crónicas Subterráneas y te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Si todo va bien, nos encontramos en un próximo podcast. Así que, hasta entonces. Gracias. Gracias.